Así que Eris Morn se convirtió en la diosa de la colmena de la venganza. Todos lo vimos venir y cómo le encantó. Siempre ha sido tan reservada. Formal, distante. Debe haber sido fabuloso ver cómo se soltaban. Cuando miraste por debajo del vendaje, ¿qué viste? Creo que fue su verdad. Me alegro mucho por ir.